Estamos recorriendo esta edición número 45 de Expo APAS, aquí en Salto, provincia de Buenos Aires. Una exposición que realmente nos enorgullece como saltenses a cada uno de nosotros, por supuesto, y que traspasa a la agroganadería. Creo que llega a cada rincón, a cada uno, a cada integrante de la comunidad de Salto. Porque de hecho, bueno, hay expositores de todo tipo. Bueno, pero para hablar de ese tema nos encontramos con la Presidente de APAS, Alicia Andrioli. Un placer, como siempre, encontrarte. Y bueno, muchísimas gracias por cedernos este momento y esta nota. Te agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias, Nelvi. Y bueno, acá estamos. En el siglo 45. En el siglo 45 ya, sí, sí. ¿Se han imaginado aquellos mentores, los impulsores de llegar a la nube? Yo sé, hace un rato hablaba con uno de los fundadores y me decía, cuando empezamos, que era nada. Y ver esto, se siente, se sentía muy orgulloso, realmente. Alicia, este año realmente, bueno, yo particularmente, que los vengo acompañando desde hace prácticamente 25 años, excepto con una interrupción quizás con la pandemia. Pero bueno, vemos el crecimiento y cómo está floreciendo de a poco y cómo se va engrandeciendo y queriendo volver a lo que en algún momento fue esto APAS, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente año tras año mejora, se expande, cada vez tenemos más estandes maquinarias, como podrán observar, hay muchísima maquinaria, cosa que no pasaba hace bastante tiempo. Y se van agregando más cosas, además de estandes comerciales, no sé, de comidas, de fiambres, de delicatessen, todo lo relacionado con los caballos criollos, que bueno, seguimos manteniendo la tradición de hacerlos apartes, camperos, recién acaba una primera serie, así que bueno, mañana a la mañana hacer otro, este, un fin de semana para disfrutar. Totalmente, tenemos muchas familias. Mucha familia. Y esa es la intención de la comisión, que venga toda la comunidad de Salto y la familia a disfrutar de este espacio tan lindo. Como yo decía en la presentación, ¿no? Que no sea un sector, sino que se une, se una o que sea nexo APAS para unir el campo y la ciudad. Exactamente, sí, es nuestra intención ya desde hace bastante tiempo de abrir las puertas de APAS para que la comunidad disfrute de todo esto, de este predio lindo, de, bueno, a lo mejor a algunos la maquinaria no les interesará, pero a otros sí. También tenemos juegos para niños, tenemos el patio gastronómico que está hermoso, después tenemos espectáculos por la noche. Alicia, para que te interrumpa, ¿qué es lo que se anexó este año y que otros años no hubo? Bueno, y más maquinaria agrícola, hay cosechadoras que nunca tuvimos. Empresas también que nunca tuvieron. Empresas que nunca tuvieron, los drones, por ejemplo, que es la novedad. Hicimos una nota allí realmente, una nota que no tiene desperdicio. Sí, 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 ahora va, en algún momento van a hacer una demostración, creo que en pista. Y después, bueno, no, lo otro continúa casi siempre con los estanes tradicionales, ¿no? Ah, y una cosa muy importante en el vacunatorio de la Fundación Maitegui. Sí, la Fundación Maitegui, porque lamentablemente la fibra hemorrágica ha vuelto a instalarse, no sé si a instalarse, pero sí hay casos, pero lamentablemente ha sido bueno. Sí, 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 el vacunatorio ya el año pasado estuvo, están haciendo una campaña muy fuerte ellos, van a todas las exposiciones que pueden, están también en las grandes exposiciones y en las de ciudades más pequeñas como la nuestra. Y bueno, nosotros invitamos a todos a vacunarse porque realmente es muy importante. Bueno, Alicia, no sé si querés acotar algo más, pero creo que las imágenes hablan por sí solas. Hemos hecho una recorrida bastante interesante, bastante importante. Así que, bueno, y yo veo también el crecimiento desde tu ingreso como presidente, ¿no? Que en realidad fue todo un desafío para vos y también en el momento que ingresaste. Y no vamos a decir como mujer, porque bueno, hoy en día yo creo que, ya si decimos eso o no, pero sí hay que reivindicar de alguna forma una mujer presidente, que inclusive sos la primera, ¿no? En toda la historia de lo que es APAS. Así que, bueno, vos te imaginabas este crecimiento, te propusiste algo, te proyectaste algo, o todo fue surgiendo, no, surgiendo solo, no, todo con esfuerzo, obviamente. Pero, ¿tuviste en algún momento algún temor por decir, bueno, soy mujer, presidente? Sí, por ahí al principio sí, porque uno es todo nuevo. Si bien uno ya hace años, que cuando llega presidente hace años que está en una comisión, pero, bueno, por ahí uno da pasos más cautelosos al principio. Después es como que encuentra el lugar donde se siente cómoda y, bueno, y también es muy importante el grupo de comisión. Tengo un grupo maravilloso de gente muy joven que va para adelante, le gusta hacer muchos eventos. Tenemos esta decisión, como te digo, de integrarnos mucho más con la comunidad, porque es esta expo, después en el invierno, para las vacaciones de invierno, hicimos la expo Peques, que salió muy lindo. Entonces, son cosas que, si bien es una institución gremial, también tenemos este predio que con mucho esfuerzo lo hicieron los fundadores y, ¿por qué no que lo disfrute toda la comunidad? Bueno, Alicia, te queremos, además de agradecerte, por supuesto, felicitarte por todos estos años de gestión, porque a partir de ahí comenzamos a ver como un resurgimiento, no sé si, bueno, si ha sido por vos. Hacemos una broma. Hacemos un conjunto. Una broma. Pero bueno, un resurgimiento muy importante y vemos el crecimiento, y eso nos alegra muchísimo, ¿no? Y también que cuenten con el apoyo de la municipalidad, eso es muy importante. Sí, sí, es muy importante y porque llevarse bien, por decirlo de alguna manera, con el municipio es muy importante para todo, porque no es solamente la exposición. Porque todo el apoyo que les brinda, además, el municipio, ¿no? Claro, tal cual, se pueden negociar, claro, sí, 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 todo eso. Y también las reuniones, porque el intendente nos recibe, nosotros pedimos una reunión y automáticamente nos recibe, no tiene ningún problema. Es que tengan una buena relación, ¿no?, con el intendente. Claro, eso está muy bueno. Bueno, municipal, por supuesto que eso es muy importante. Nos alegramos muchísimo. Un nivel de vuelta permanente, nos consultamos sobre, obviamente, temas del sector. Pero, sí, tenemos una muy buena relación, hemos logrado una muy buena relación. Bueno, ¿algún otro evento en Puerta? Si querés seguir anunciando. Seguros todavía no. Cuando lo tengas, entonces me llamás. Sí, aviso, sí, pero probablemente haya algo de ecuestre para noviembre. Bueno, buenísimo, es la tradición, mi cumpleaños. Lo estaremos festejando acá, entonces. Bueno, Alicia, querida, muchísimas gracias por atendernos y, por supuesto, como siempre, a disposición, como lo vengo haciendo hace tantos años, ¿eh?, acompañándonos. Bueno, muchísimas gracias, Nelby. Un placer recibirte. Muchísimas gracias. Bueno. De esta forma, entonces, dialogábamos con Alicia Andrioli, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Salto. Continuamos. ¡Gracias!